La verdad que contento porque necesitamos ganar para pasar. Creo que habíamos hecho un partido muy bueno en Neuquén y lamentablemente por ahí no pudimos ganarlo, pero creo que habíamos hecho un buen partido. Y hoy de local teníamos que salir a hacer lo que hicimos, buscar el arco contrario. Tuvimos creo que muchas situaciones en el primer tiempo, el arquero sacó muchas. Por suerte después entró una, ahí medio en contra, pero bueno, se abrió el partido y ahí pudimos manejar un poquito más la pelota. Y después seguimos creando situaciones y pudimos hacer dos goles más. Hoy creo que se dio un resultado positivo de todo lo que venimos haciendo desde el 27 de diciembre. Arrancamos temprano y la verdad que hoy está dando sus frutos todo eso. Creo que fuimos realmente muy superiores, creándole muchas situaciones de gol y bueno, la verdad muy contentos. Hacía tiempo que no jugábamos de esta manera. Que es un año nuevo, un ciclo nuevo, un entrenador con otra idea, así que tratándonos de acoplarlo y creo que de a poquito le vamos encontrando la mano. Por ahí no hay tanta circulación de pases, sino son dos o tres pases y ya enseguida buscar los espacios que deja el rival. Así que nada, contento, contento porque salió y más que nada porque hacía tiempo que no ganábamos un partido tan holgado, que te da tranquilidad también para lo que viene. Gracias por ver el video.